Sí, doctora. ¿Ya puedo compartir mi pantalla? Sí, ya está. Gracias, Brian. Ya la pueden ver todos, ¿verdad? Ya, ya se puede ver. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Montzelandín y les voy a exponer el tema de farmacodermias. Ok, pues primero vamos a definir qué son las farmacodermias. Esto, según la OMS, se va a definir como una respuesta a cualquier fármaco que va a ser nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Entonces, básicamente la vamos a definir como manifestaciones en piel, mucosas o anexos producidos por fármacos administrados por cualquier vía, menos la vía cutánea. Y pues la mayoría de estas dermatosis van a ser benignas, pero algunas pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que aquí que va a afectar a todas las razas, pero va a haber un predominio en las mujeres de los 21 a los 30 años. En México, su frecuencia de la consulta dermatológica es del 0.92 por ciento, mientras que en otros países es alrededor del 2 al 3 por ciento. Sin embargo, en los pacientes hospitalizados, esta frecuencia aumenta a un 2.9 por ciento, más o menos. Y en los últimos años, los medicamentos causales más frecuentes se han registrado, que ha sido la trimetroprim sulfatomexasol en un 64 por ciento y el naproxeno en un 34 por ciento, más o menos. Entonces, bueno, quiero agregar que los pacientes hospitalizados tienen más riesgo de presentar una farmacodermia que pacientes ambulatorios. Y bueno, la fisiopatología de estas reacciones se va a desconocer en su mayoría. Obviamente, pues cualquier medicamento puede generar algún tipo de reacción. Pero en cuanto a las farmacodermias, hay que saber que hay dos tipos de factores involucrados. Estos van a ser los factores inmunológicos y los no inmunológicos van a ser los más frecuentes. En cuanto a los mecanismos inmunológicos, perdón, estos se van a presentar en un porcentaje más bajo y básicamente van a estar determinados por las características del fármaco, los factores ambientales o también del paciente. Esto está más relacionado a cómo el paciente actúa al medicamento. Y estos se van a clasificar por la clasificación de CUMS, que se divide en cuatro. El tipo 1 es la reacción anafiláctica, que también es dependiente de IgE. Y esta es una reacción que puede ser inmediata y que se origina usualmente por penicilinas. En esta reacción, usualmente los mastocitos y los glucocitos van a liberar sustancias, ya sea como la histamina, la radicinina, entre otras. También está el tipo 2, que es la citotóxica y en esta van a participar anticuerpos IgG e IgM. Y aquí va a haber una destrucción de las células por medio de la fijación de los antígenos a la superficie celular. El tipo 3 va a ser dependiente de inmunocomplejos y también vamos a encontrar la inmunoglobulina G y M. Y ya por último tenemos el tipo 4, que también se conoce como hipersensibilidad tardía. Y esta va a estar mediada ya por células como los linfocitos. Los siguientes tipos de factores son los no inmunológicos. Y estos es importante saber que estos son efectos predecibles y que en muchas ocasiones son efectos que pueden evitarse. Entonces, pues como ya les había comentado, son los factores más comunes y se han encontrado diferentes causantes. Algunos de ellos son cuando el paciente ingiere una dosis excesiva, en donde pues básicamente la reacción va a estar relacionada a la cantidad del fármaco ingerido. También está la intolerancia, que esta va a ser un factor individual que va a depender de la capacidad del paciente para tolerar la dosis de medicamento. En cuanto a la acumulación o toxicidad acumulativa, esta tiene que ver más a tratamientos prolongados y ya que hace referencia a que se hace un depósito en la piel del medicamento y pues hay algún tipo de reacción. También tenemos los efectos adversos, exacerbaciones de algunas enfermedades crónicas y la interacción medicamentosa que ocurre más que nada por algún estímulo o inhibición de las enzimas o incluso en alguna interferencia en la excreción del medicamento. Para el cuadro clínico, pues estas manifestaciones tienen como ciertas características que van a seguir las farmacodermias. Estas dermatosis van a tener un inicio súbito, las lesiones van a ser usualmente diseminadas y simétricas. También los pacientes van a reportar un prurito intenso y un eritema de color rojo o violáceo. En algunas dermatosis se presenta fiebre, que usualmente son las más graves las que presentan la fiebre. Y es importante aclarar que las dermatosis están relacionadas con el consumo del medicamento. Esto hace más relación a que depende de la cantidad del medicamento ingerido va a ser el tipo de reacción. Bueno, no el tipo de reacción, pero sí la magnitud de la reacción vaya. Entonces, también van a tener una evolución por brotes. En algunas ocasiones va a haber una desaparición espontánea y que usualmente es al dejar el medicamento. Además de que las farmacodermias están muy relacionadas a la automedicación y a los pacientes polimedicados. Entonces, esto básicamente se puede resumir en que el cuadro clínico es muy variado. Y pues ya les voy a empezar a explicar algunos de los tipos de dermatosis que se dan por medicamentos. La primera que tenemos es la erupción moviliforme, que también se conoce como erupciones exantemáticas o maculopopulares. Entonces, se caracteriza por lesiones diseminadas que van a predominar en el tronco, sitios de presión, palmas, plantas y ya. Va a estar acompañada de la hipertermia, plurito. Y tiene un carácter simétrico usualmente, además de que respeta la cara. Y como podemos ver en las fotos, tiene como que cierto parecido al sarampión. Entonces, pues observamos que son máculas de color rosado, que se extienden bastante rápido hasta llegar al punto en el que se juntan entre ellas. Entonces, también es importante que puede ser como una manifestación inicial del DRES, que ahorita es otra dermatosis que ahorita vamos a ver. Y, ok, por último, esta dermatosis está principalmente producida por antibióticos, como la penicilina, la ampicilina, también las sulfamidas y las virazolonas. También tenemos el eritema pigmentado fijo. Esta es una dermatosis ocasionada principalmente por los aines, con predominio en mujeres. Puede ser diseminada o localizada, además de que esta va a afectar a la mucosa oral y genital. Esta se presenta como manchas redondas de un tamaño variable aproximadamente de 1 a 4 centímetros, que además evolucionan a vesículas y ampollas. Esta dermatosis va a tener una evolución espontánea, pero se pueden quedar manchas descamativas de color azul grisáceo que pueden durar meses o incluso pueden ser permanentes. Además de que en los sitios de lesión es muy usual que haya algún tipo de residiva o también puede haber residiva en otros sitios del cuerpo. Hay tres medicamentos que son los más comunes, aparte de los, bueno, que son comunes que la produzcan. Uno de ellos es la fenoletalneína, igual a las pirazolonas y el ibuprofeno. Y duran como de 7 a 10 días aproximadamente. Ok, tenemos el eritema multiforme. Este es una dermatosis que afecta a las mucosas y se va a manifestar como lesiones eritematosas y de tipo vesículo a ampollar. Además de que esta va a estar relacionada a factores predisponentes como infecciones por virus, que el más frecuente va a ser el herpes simple, pero también tiene cierta relación con la hepatitis o la mononucleosis. Los pacientes se van a recuperar, pero las recaídas también son muy comunes. Este es el que les decía que era, que el primero que les comenté era una manifestación del DRESS. Este va a ser un síndrome de hipersensibilidad, conocido como reacciona fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Este se va a manifestar por un exantema que va a ir acompañado de fiebre, postración, linfadenopatías. También los pacientes pueden presentar hepatitis, nefritis, entre otras afectaciones a las vísceras. Además está ocasionado por anticonvulsivos, por el alopurinol, que es el más frecuente, y antivirales para VIH. Este también va a estar relacionado con el virus del Epstein-Barr, aunque no se sabe mucho el porqué de esta relación, pero se cree que tiene cierta relación a causa de una inmunosupresión. Y bueno, ya en cuanto a las manifestaciones, este va a afectar a la cara, el tronco, las extremidades, además de que se generaliza por todo el cuerpo. También algunos pacientes van a presentar una dermatitis exfoliativa y pues van a presentar dolor faringio, ictericia, algunas alteraciones hepáticas. Bueno, las alteraciones en los órganos están más relacionadas al tipo de fármaco que ocasiona el DRES. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna alteración hepática, usualmente es ocasionada por la fenitoína. Y si el paciente tiene alteraciones renales, es ocasionado por el alopurinol o la carbamazepina. Y en estos pacientes, cuando se realiza una biopsia de la piel, se va a ver que hay una acantosis, va a haber áreas de evacualización de células en la capa basal, además de que en la dermis papilar va a haber un edema y se va a poder observar un infiltrado linfocitario con predominio de los eosinófilos. Además de que cuando encontramos que el paciente tiene pancitopenia, este va a ser de mal pronóstico para el paciente. Bueno, aquí les agregué otra imagen de algunas fotos de un paciente con DRES. Y bueno, tenemos el síndrome de Steven Johnson. Esta es una enfermedad inflamatoria aguda que se va a derivar por una hipersensibilidad. Esto también va a afectar a la piel y a las membranas mucosas. Además de que se caracteriza por lesiones planas y con desprendimiento de la epidermis en un 10%. Usualmente esta puede ser antecesora de una necrólisis epidérmica. Y pues se caracteriza porque va a haber una apoptosis de los queratinocitos. Las lesiones, así como va pasando el tiempo, pueden convertirse en máculas de color púrpura que van a ser irregulares, van a causar prurito y no van a ser dolorosas. Además de que también van a confluir entre ellas, sino que la lesión se vea más extensa. Y hay que mencionar que en el síndrome de Steven Johnson hay tres fases. La primera fase es cuando hay un desprendimiento del 10% de la piel. La segunda fase es cuando el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica de alguna forma se juntan y va a haber un desprendimiento del 10% al 30%. Y finalmente el NET se va a dar cuando ya hay un desprendimiento mayor al 30% de la superficie corporal. Ok, bueno, esta es la necrólisis epidérmica tóxica. Esta pues va a ser, como les comenté, la forma severa del síndrome de Steven Johnson. Y en esta se va a observar un eritema posterior a que se formaron ampollas y de que, como podemos ver en la imagen del pie, va a haber una exfoliación de, bueno, una descamación de la piel. Además, en esta va a haber una pérdida del epitelio, además de pérdida de líquidos y proteínas. En la necrólisis epidérmica positiva, positiva tóxica, perdón, va a estar presente el signo de Nikolsky positivo, que es, que hace referencia a que la piel está teniendo, que las capas de la piel se están desprendiendo. Entonces, a diferencia del síndrome de Steven Johnson, en la necrólisis, el dolor va a ser un prodrónomo del NET. También los pacientes van a presentar fiebre, que va, la fiebre va a empezar unos tres días después de que, de las manifestaciones de la piel. Va a haber malestar general, dolor de, dolor de garganta, disuria. También van a presentar una fotofobia. Y, bueno, esta dermatosis en general tiene, al inicio, tiene un pronóstico bueno, pero usualmente termina siendo fatal en muchos casos. Y, bueno, ya por último, en cuanto al diagnóstico, pues, básicamente está dado por la clínica, la asociación del fármaco y los hallazgos histopatológicos. Pero, la verdad es que es más clínico que por estudios de laboratorio, ya que, bueno, yo leí en el Arenas que las pruebas no se suelen usar por el costo y porque se necesita de personal capacitado. Entonces, para el diagnóstico, tenemos que relacionar las manifestaciones de la dermatosis con los medicamentos utilizados. De hecho, también en el Arenas se menciona que una prueba diagnóstica sería exponer al paciente el medicamento, pero lo cual no se realiza porque, por cuestiones éticas, según el libro. Entonces, pues, es importante que nos hagamos las preguntas de ¿en qué momento inició las manifestaciones? Si es causado por algún tipo de fármaco. ¿Cuál ha sido la evolución de la reacción? Si se sospecha de algún fármaco en específico y si se puede interrumpir este fármaco. Además de que hay que tener en cuenta qué se va a hacer con la interrupción del medicamento, ya que si se interrumpe, se recomienda que por reacciones cruzadas se deje de usar el medicamento en específico y los medicamentos de esa familia del medicamento a causa de dos razones. La primera es porque existe la posibilidad de que medicamentos que actúan en la misma vía vuelvan a ocasionar una reacción y también porque existe la posibilidad de que medicamentos con una estructura similar hagan que el paciente vuelva a tener una reacción. Cuando un paciente presenta leucopenia, trombocitopenia y eosinofilia van a ser reacciones graves. También usualmente los estudios de laboratorio son utilizados para ver el daño a órganos. Entonces, ya para casi acabar, en cuanto al tratamiento, lo ideal es que se interrumpa el medicamento que se sospecha que causa la reacción. Básicamente estos pacientes llevan una terapéutica sintomática ya que si los pacientes presentan pruritos, se van a usar antihistamínicos por vía sistémica en algunos procesos vesículo-ampulares se van a usar fomentos o polvos secantes, que los polvos secantes van a controlar la humedad de las lesiones evitando que haya algún tipo de rozaduras, que haya algún tipo de infección y que no presenten los pacientes al puñido. Y también cuando hay lesiones escamosas, se recomienda usar baños coloidales y pastas inertes. La pasta inerte puede ser la pasta láser que conocemos y los baños coloidales van a disminuir los síntomas que provoca la dermatosis. Entonces, en reacciones graves los pacientes pueden necesitar acudir a una unidad de cuidados intensivos y hay que tener mucho cuidado cuando hay una exfoliación extensa de la piel ya que se debe de mantener vigilado el equilibrio de los líquidos y los electrolitos. Se debe de regular la temperatura y se debe de mantener al paciente en una zona en donde el riesgo de infectarse sea bajo. Y por último, el pronóstico es variable ya que muchas veces depende de la evolución del cuadro y la gravedad de este mismo. Pero bueno, usualmente tienen un buen pronóstico al suspender el medicamento. También se me olvidó mencionarles que en cuanto al tratamiento también se utilizan ciclos cortos de glucocorticoides que usualmente la prednisona es utilizada a una dosis de 20 a 60 miligramos al día y la dosis va a ir disminuyendo con el paso de los días. Y ya, estas son mis referencias. Bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien, Marcia? Gracias, Dani. ¿Perdón, ahí me escuchan a mí? Sí, doctora. Ok, es que como me puse mis audífonos creo que no me escuchan cuando me pongo los audífonos. Pero bueno, sí, doctora Monserrat, hay varias cosas que quiero recalcar de las farmacodermias. Es un tema muy importante ya que las farmacodermias pues es el día a día de las prácticas de medicina interna en cualquier especialidad que ustedes quieran hacer o la medicina de primer contacto realmente las farmacodermias son parte fundamental de lo que vamos a ver a diario. Los fármacos efectivamente que más reacciones causan como bien lo mencionó son el trimetroprim con sulfametoxazol, las sulfas y los aines como el naproxeno y el piroxicam son los más frecuentes pero ya vamos a ver por partes también que otros fármacos están involucrados en algunas farmacodermias muy específicas. Los mecanismos pueden ser inmunológicos o no inmunológicos. Los de los inmunológicos los más graves bueno los que llevan a la muerte pues son el choque anafiláctico y también las farmacodermias asociadas al síndrome 3 o a la necrolisis epidérmica tóxica que es muy muy grave. La dosis efectivamente está en relación con el grado de toxicidad de algunos fármacos. Esta dosis también tenemos que tomar en cuenta si el paciente tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática y nosotros le damos una dosis no calculada para su padecimiento entonces puede tener efectos mucho más tóxicos. Entonces debemos de tomar en cuenta antes de dar un fármaco precisamente si el paciente tiene una función renal o hepática íntegra. Por ejemplo el aciclovir ¿por qué vida se degrada, doctora? Creo que ya lo habíamos visto en el herpes ¿cuál es el metabolismo del aciclovir? ¿por qué vida se degrada? ¿Su metabolismo es hepático? No es renal entonces si tenemos un paciente con herpes zóster que le queremos dar la dosis de 800 miligramos cinco veces al día tenemos que estar pues en la medida posible seguros de su función renal íntegra. Bueno, ya vimos los antivirales y ahorita estamos viendo los fármacos. Bueno, las erupciones más frecuentes de las farmacodermias son las morbiliformes es decir una erupción que se parece efectivamente al sarampión o alguna enfermedad viral son maculopaculares o bien maculares nada más así como bien presentó en la imagen este tipo de farmacodermia es común y puede presentarse por antibióticos tipo penicilina y también por los antiinflamatorios no esteroideos el ácido acetilsalicílico es uno de los fármacos que más efectos adversos causa desde estas erupciones morbiliformes hasta pasculitis en fin una serie de farmacodermias que pueden estar involucradas y que a veces el paciente ni se da cuenta que lo está tomando o sea el ácido acetilsalicílico por ejemplo viene en el sal de uvas viene en el peptobismol en fin los salicilatos vienen en muchos fármacos que se pueden utilizar para gastritis o para otras condiciones y el paciente pues ni se da cuenta que lo está tomando y uno lo interroga lo interroga y dice no no estoy tomando nada 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 y a la mera hora ya le decimos si tomo algo para la gas ah sí tomo sal de uvas ah sí tomo el peptobismol o me duele la cabeza y tomo salidón o algún otro medicamento con ácido acetilsalicílico el ácido acetilsalicílico es una de las causas más frecuentes de farmacodermias también puede estar causando donos el eritema fijo pigmentado el eritema fijo pigmentado tiene unas características clínicas muy particulares como bien lo señaló la doctora Alandín puede afectar las mucosas se caracteriza por estas manchas azul violáceas entre más oscura es la piel se ven más oscuras las manchas del eritema fijo pigmentado los fármacos más frecuentemente asociados son las sulfas las pirazolonas y también el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno la característica clínica de este eritema fijo pigmentado es que tiende a residivar en el mismo lugar es decir el paciente vuelve a tomar el medicamento porque inicialmente no lo sospechan y en el mismo lugar le vuelve a salir esa mancha que hasta a veces puede verse como una ampolla además de una mancha rojiza violácea que después se torna oscura es muy frecuente que el paciente diga es que me picó una araña en el mismo lugar o sea eso no existe de verdad no saben con qué frecuencia me lo dicen es que ya van ocho veces que me pica una araña y siempre es en el mismo lugar porque ven una ampolla y una mancha roja y realmente no es así más bien es una farmacodermia que está en el mismo lugar apareciendo cuando toman el fármaco múltiples veces ahora si lo toman muchas veces también existe el riesgo de que cada vez se haga más intensa esta farmacodermia es decir el sistema inmunológico empieza a reaccionar de forma más violenta ante la memoria inmunológica entonces pasa una vez está en el mismo lugar luego salen dos placas de eritema luego ya se hace un eritema fijo pigmentado diseminado y que puede progresar hasta otras farmacodermias algo de aquí muy importante es que si hay progresión entre el eritema fijo pigmentado el síndrome de Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica es decir si nos volvemos a estar exponiendo al fármaco la respuesta inmunológica puede cambiar es decir empezamos por una farmacodermia localizada nos seguimos exponiendo al fármaco y podemos tener un síndrome de Steven Johnson nos seguimos exponiendo al fármaco y podemos evolucionar a una necrolisis epidérmica tóxica pero también ocurre lo contrario a veces a primera exposición ya podemos tener una necrolisis epidérmica tóxica o un choque anafiláctico entonces realmente es impredecible que pacientes o que personas pueden desarrollar este tipo de reacciones o si va a evolucionar o si se va a quedar así eso depende del sistema inmunológico individual y no es predecible bueno entonces nos hablaba del síndrome Dress no sé doctora si investigó los criterios porque hay criterios hay diferentes criterios hay como dos o tres dos o tres autores que tienen criterios distintos pero en general todos coinciden en pues lo mismo este más o menos lo lo consultó doctora a ver cuénteme cuáles son los criterios que más se repiten para diagnosticar síndrome Dress ok me acuerdo que uno decía que la erupción la erupción cutánea acompañada de fiebre eso es lo más importante ajá acompañada de fiebre también si el paciente presenta adenopatías ajá los daños a los órganos sí al hígado y al y a los riñones y cuál es el signo de laboratorio más frecuente para pensar en Dress ah pues la esinofilia exactamente entonces si tenemos una erupción morbiliforme nosotros debemos de tener mucho cuidado con ese paciente y monitorear sus funciones de órganos hepático y renal porque bueno si estamos ante una erupción generalizada como la que vimos una erupción morbiliforme le tomamos una biometría y tiene osinofilia y le tomamos una química sanguina y tiene daño hepático renal cuidado ese paciente lo tenemos que internar porque puede ser una reacción grave que incluso lo deje con una función hepática limitada es decir que haga una hepatitis aguda entonces se nos agrava se nos complica y hasta pueden fallecer este tipo de erupciones son graves requieren hospitalización requieren inmediatamente suspender el fármaco y a veces se indican corticosteroides o simplemente darle apoyo con soluciones nutrición ya que estos pacientes pueden pueden caer en un daño orgánico múltiple bueno entonces aquí la cuestión es siempre siempre identificar que se trata de una farmacodermia tratar de que identificar el fármaco causante inmediatamente suspenderlo y definir cuál es la gravedad del paciente ya quedamos que cualquier dermatosis que abarque más del 40% de la superficie corporal puede estar en riesgo subida ya que el desprendimiento de la piel la pérdida de proteínas los complejos inmunológicos pueden hacer un detrimento de las funciones vitales y poner en riesgo la vida del paciente ok entonces siempre esto es muy importante y hablando de farmacodermias no es la excepción bueno entonces aquí vemos que para el síndrome Dress los anticonvulsivantes son los que más frecuentemente están asociados como la fenitoína y hay otro que es mucho más frecuente que vemos en la práctica sobre todo en pediatría porque estas farmacodermias también afectan a la población pediátrica la motrigina es un fármaco anticonvulsivante que tiene un alto índice de causar estas farmacodermias el síndrome Dress la necrolisis epidermica tóxica o el síndrome de Steven Johnson estos fármacos también involucran daño hepático los que están asociados a daño renal son alopurinol y la carbamazepina efectivamente el alopurinol tiene un sinfín de efectos adversos y las farmacodermias es algo muy común entonces si nosotros vemos un paciente que está tomando alopurinol y viene con cualquier erupción cutánea pues lo primero que le vamos a decir es suspender el alopurinol es uno de los fármacos más frecuentes obviamente si son anticompulsivantes bueno pues igual es el primer lugar los retiramos los antivirales los que se usan para HIV también tienen una gran cantidad de efectos adversos cutáneos y no cutáneos entonces bueno también aquí tenemos que estar muy pendiente en los pacientes HIV de los efectos que puedan tener los antirretrovirales antivirales bueno hablando del síndrome de Steven Johnson aquí uno de los criterios es que esté un desprendimiento epidérmico del 10% o menos es decir casi siempre estamos hablando de mucosas también las conjuntivas la nariz la boca la región genital es muy siempre están afectados no podemos pensar en Steven Johnson si no hay una afección de mucosas y las fotos son muy características no sé doctora si nos puede compartir su pantalla para reforzar el síndrome de Steven Johnson por favor gracias doctora Gracias. No te preocupes. Bueno, entonces, siempre nos queda grabado que son estas placas costrosas, incluso violáceas, en donde se pueden visualizar ese desprendimiento, pues sí, cutáneo-mucoso. Entonces, siempre, siempre el síndrome de Steven Johnson nos abarca las mucosas. Ok. Tiene una foto donde está como una boca. Aquí, mire, bueno, en esta foto yo les diría más que está progresando de un eritema multiforme, es decir, aquí en el acercamiento que está en la foto inferior de mi lado izquierdo, ahí se pueden ver unas placas más bien policíclicas. Entonces, como ya habíamos comentado, las erupciones medicamentosas pueden ir progresando. El eritema multiforme, bueno, primero, antes de pasar al síndrome de Steven Johnson, me faltó comentarles que el eritema multiforme también afecta mucosas, palmas, plantas. Y aquí se caracteriza por esta erupción polimorfa, es decir, tiene pápulas, placas, máculas, y en algunas veces estas lesiones en blanco de tiro, como las que podemos ver ahí. Aquí, como podemos ver, desde el síndrome, desde el eritema multiforme, que también se denomina eritema multiforme menor o eritema multiforme mayor, precisamente por eso, porque puede evolucionar de esta erupción que vemos aquí generalizada, sí, pero que nos va a ir afectando mucosas y más superficie corporal, el mayor grado, si no se suspende el fármaco. A ver, pásame otra, doctora, donde hay una, como una chica con una boca como muy característica, esta, esta, aquí que nos habla del eritema multiforme, estas placas necróticas, esta persona más bien, pues, más bien yo la pondría en síndrome de Steven Johnson, ya que tiene esa afección mucosa, y el eritema multiforme también hay afección de mucosas, y bueno, para no confundir, podemos considerar que se trata de la misma evolución, en grados de gravedad o de severidad diferentes, como comenté, podemos empezar con eritema multiforme, con afección a mucosas, palmas, plantas, después se hace una erupción con un porcentaje de la piel más afectado y una necrosis epidérmica que va avanzando, incluso en mucosas. Bueno, entonces, para mí esta boca es síndrome de Steven Johnson, no es tanto de eritema multiforme, pero bueno, vamos a pensar que es parte de la misma evolución, de la gravedad de la misma evolución. Cuando nos está abarcando más del 30, como les comentaba, en general se considera más del 40%, esta necrosis epidérmica, ¿qué ocurre en la histología? ¿Qué es lo que ocurre con la inmunología más bien? Realmente lo que hacen los fármacos son complejos inmunes que van haciendo que la necrosis de la epidérmica sea en parches, es decir, por eso vemos esta piel clara y piel necrosada, hasta que progresa y abarca más del 40% de la superficie corporal, y eso ya es una enfermedad bastante grave. En la histopatología, ¿en dónde están las ampollas, doctora? ¿Cómo es el desprendimiento? Pues, se supone que en la dermis papilar va a haber un edema, entonces, por lo cual imagino que al hacer más grande la dermis, empuja a la epidermis. Ok, ok, si recordamos las capas de la piel, entonces está la epidermis y por debajo está la dermis papilar, entonces exactamente en ese nivel es donde están las ampollas. Hay una necrosis en masa de la epidermis y por lo tanto se va desprendiendo, y cuando vemos los cortes histológicos vemos un desprendimiento o una ampolla subepidérmica, es decir, se empieza a desprender la epidermis por la necrosis y se acumula fluido suero entre la epidermis y la dermis, y por eso vemos una separación o una ampolla subepidérmica, y esto es a consecuencia de la necrosis en masa de la epidermis. Ok, bueno, entonces aquí lo más importante es siempre, siempre suspender el fármaco, independientemente del tratamiento, y lo que más le va a ayudar al paciente obviamente es suspender el medicamento, aunque no lo crean a veces no ocurre, por eso hay que hacer una historia clínica detallada, hay que saber qué medicamentos toma, suspender el sospechoso, y a veces es muy difícil, como les comenté, a veces ni siquiera los pacientes saben que están tomando algún fármaco, incluso es muy común que digan, ah, estoy tomando la hierba de San Juan, las cosas naturistas, y eso no quiere decir que no sean efectos farmacológicos graves, yo he visto hepatitis por esta famosa hierba de San Juan, o por algún otro medicamento naturista, finalmente son químicos que ingresan al organismo, independientemente de la naturaleza o el origen que tengan, entonces sí hay que ser muy cuidadosos con los suplementos alimenticios, y retirar todos los fármacos ante la sospecha de farmacodermia de cualquier naturaleza, ya sabemos que una farmacodermia puede evolucionar desde un eritema multiforme hasta una necrolisis epidérmica tóxica, si no se suspende el fármaco, si lo estamos tomando repetidas veces, lo mismo con la toxicidad renal y hepática en un paciente que ya tenga alteraciones crónicas en estos órganos. Bueno, entonces ya vimos las farmacodermias más comunes, las más graves, y de las cuales ustedes deben de identificar siempre, siempre, debemos de estar muy pendientes de los efectos de los fármacos. Ahora, hay muchísimos efectos dermatológicos de todos los fármacos, hay muchos, muchos efectos. Eso también deberíamos, ante un motivo de consulta, tenemos que tomarlos en cuenta, por ejemplo, la paroxetina causa seborrea, he tenido pacientes que me dicen, pues es que ya, pacientes adultos que tienen, llegan así por la cara súper grasosa y les molesta, es que antes yo no tenía esto, entonces buscamos entre los efectos adversos de todos los medicamentos que tome. Siempre es muy importante en la historia clínica revisar qué fármacos está ingiriendo y a veces, como médicos, no podemos conocer los efectos adversos de todos los medicamentos, pero sí hay que sospecharlo y ahora que tenemos las herramientas de búsqueda, es muy fácil, ¿no? Entonces, es muy fácil encontrar los efectos. A veces lo que no es fácil es pensarlo o saber de lo que nos está hablando el paciente. Entonces, primero, historia clínica completa, qué medicamentos toma. Entonces, si el paciente, en mi caso, bueno, está consultando por seborrea, hago una lista de todos los medicamentos que toma y reviso los efectos adversos. Entonces, encuentro que la paroxetina causa seborrea. Si no hago eso, si no hago ese ejercicio y una buena historia clínica completa, jamás me voy a enterar por qué está teniendo esa seborrea el paciente, le voy a mandar a hacer hormonas, es una paciente posmenopáusica, ni al caso, ¿no? Entonces, realmente tenemos que hacer énfasis en la historia clínica, los medicamentos que toma y de ahí ir investigando si algún síntoma se relaciona. Por ejemplo, el omeprazol tiene una altísima incidencia de prurito, es decir, pacientes adultos mayores que aparte de tener la piel atrófica, seca, toman omeprazol, tienen mucha comezón, hay que cambiarles el omeprazol, darles emolientes, en fin, para que pueda aliviarse ese síntoma. El complejo B es un medicamento, una sustancia que tiene como efecto adverso las dermatitis acneiformes. Entonces, las personas que están en el gimnasio están tomando proteínas, les dan complementos vitamínicos, complejo B, o simplemente yo no sé de dónde sacan la idea de que el complejo B sirve para el cansancio, ni idea por qué la gente piensa eso y se los toma de forma muy regular. Eso, en primer lugar, no quita el cansancio, no es para eso, y lo único que ocurre es una dermatitis acneiforme. A veces es tan grave que les deja cicatrices y lo estamos tratando por meses, secundario al complejo B, ya sea administrado vía oral o intramuscular incluso. Eso típico, ¿no? Que, ay, estaba bien cansado, entonces me daba mucho sueño y me inyecté cuatro ampolletas de complejo B y ahí viene con todo su acné y igual no se les arregla ningún cansancio, ¿no? También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, otras reacciones adversas graves, como la necrosis por warfarina. En fin, los efectos adversos de los medicamentos son muchos. Los que abarcó la doctora son los que debimos abarcar, son los que deben de conocer ustedes, pero también quiero que les quede muy enfatizado que los efectos de los medicamentos siempre, siempre hay que revisarlos y apoyarnos en una historia clínica completa, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda del tema de ayer? Creo que nos interrumpieron. Tampoco, doctora. Bueno, entonces, por favor, les pido que revisen las farmacodermias, estén viendo fotos y fotos de los, de estos, desde el eritema, bueno, esta erupción maculopapular, el eritema fijopigmentado, el eritema multiforme, el síndrome de Steven Johnson y el anecrolisis epidermica tóxica, porque son muy, muy característicos y debemos conocerlos. Bueno, entonces, así quedamos y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta mañana. Un bonito día.